Antes de empezar el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video Sígueme en todas mis redes sociales, los links los links están abajo en la descripción O en todas aparezco como arroba el mundo de AdriTV Ahora sí, sin más ni más, vamos con el video ¿Listo? ¿Ya? 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 ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Adri y bienvenidos nuevamente a mi canal Se preguntan por qué la temática de este video Y pues, bueno, ya saben que yo tengo un segundo canal, pero que también tiene que ver algo literario Pero ya que este tema está bastante interesante Así que, voy a hablar del principal Y pues el día de hoy me acompaña una gran amiga, amigo hasta Youtube Que es Diana de Yalu ¡Hola! ¿Qué tal? Y pues, bueno, esta es la segunda parte del video, la primera parte de la que me dije para que no sea su canal El cual está aquí en la descripción Y pues, bueno, se los resumo básicamente que es el comer, matar o casarse con personajes literarios Recuerden que si te gusta la lectura, pues, bueno, puedes seguir en la página de mi link a mi seguido canal Y pues, nada, vamos a ver qué personaje Y es que en la primera parte salieron unos personajes de Ocas Entonces, vamos a ver qué nos aparece en esta vez Así que, ¡vamos con los cuadritos! Y pues, bueno, como la regala de mi anterior, quiero que los vídeos quieras y me gusta el vídeo Y yo quiero que los vídeos quieras Y yo quiero que los vídeos quieras ¡Ja, ja! Y bueno One, two, three, four, three, five, four, five, 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 six, seven, eight, 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 nine, ten, anillo Restaurante by Zài pero y aparentemente pero si no no y el de cobrito sí sí y otra vez nos toca puras palinas ¿tú te felices los 4 una vez? ahhh si porque no felices los 4 una vez con una forma titana vamos con el sujeto hay que aquí varios vas alicia que puedes poder decir de vas para los que ya conocen la saga o más bien el libro de carry on sabrán que vas no es uno de los personajes que están bonitos sino también que es uno de los personajes principales entonces a mi me cae super bien mas entonces me quedo simplemente con mas y me caso con el porque tiene la relación que tiene con el persona que principales te sorprendes y para ti la que puedas eso si me caso con mas sinceramente alicia no he votado a la mente a la misma lunática de disney lo siento entonces yo me la voy a esa amiguitos así que lo siento me la mato creo que si la verdad es que esta una buena la fusión de nuevo a mi a mi vela de la saga divergente que se puede decir de tristeza tío osea me cae muy bien pero la verdad es que me cae bien pero es que a veces como que me choca es un poco desesperante la verdad para mi lo siento si a ti te cae bien osea es que si me cae bien al inicio y de entre los libros yo los de mi pero no amigos lo abandonaron por contesto y 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